Más o de nada Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Por lo tanto yo te quise llamar Y ahora me dicen que borró calcete Que no me vas a cuenta de esa noche Porque yo borró calcete Dicen que no me lo conocen Que quiero volver a ver Y yo dos ل nouné Quiero vanir o hacer la lisa Deριos toman que no me vives Quiero que se toquen Que me dies y so grande Como puedes empezar 이� кабaco Cáctete Pasito 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 Los mamios Pasito 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 y 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 ya se lo tira ¡Vamos! 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 ¡Cuanta sección! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, ya no subas más, mi amor Si no me temo a Dios No mereces tu pedo Habla que te cruzó el azul y yo Dame una oportunidad Solo quiero hablarte más Baby, corre tu mano y déjate llevar Dime amiga mía que te rompa la cabeza Recuerda que te quita la felicidad de belleza Más cama sabor en un mar encaminado Pero me le pico, el supo ya descansado Te vio, yo, yo, agarrándote los oídos Si te enamoró, quizás con un pino Ya no subas más, mi amor Si no me temo a Dios No mereces tu pedo Habla que te cruzó el azul y yo Dame una oportunidad Solo quiero hablarte más Baby, corre mi mano y déjate llevar Ay no subas más, mi amor Ya te digo Ni los ojos así golpes No como siempre tu pedo No eres tu pedo Una traición Ese tipo no merece lo caro Te comentas que soy muy agresivo Llega a casa y tengo casi contigo Es que no es la sopa malgata A la mujer que amas Ya no sufras más que amor Ese hombre te falló Obedece tu perdón Ahora lo que te consuela soy yo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coñe mi parte y déjate llevar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!